En esta oportunidad nos encontramos con María Camila Valderrama, quien es la alcaldesa estudiantil, ustedes ya la conocían de antemano, el pasado 26 de febrero se posesionó como nueva líder juvenil de la ciudad de la Luna. Muchas gracias por atender esta invitación. A ti Victoria, muchísimas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los televidentes. Bueno, sabemos que este acto protocolar estuvo lleno de bastantes discursos de inclusión social, de inclusión con personas en condición de discapacidad. Contémosle a todas las personas cómo fue. El acto de posesión se llevó a cabo el día 26 de febrero, el viernes. Tuvimos la presencia del alcalde municipal, de la Secretaría de Desarrollo, del presidente del consejo y de todo el equipo de dirección juvenil, donde se trataron temas, como lo mencionabas, de la inclusión, representada por Ari Tatiana Molina Rodríguez, quien es mi asesora municipal y se encargó de dar un mensaje de apoyo y motivación a todos los jóvenes del municipio. Bueno, sabemos que usted ha sido muy enfática en el tema de la educación y también en la inclusión social. María Camila, ¿cómo va ese proceso de empalme? Muy bien, Victoria. Se ha realizado durante todo este mes de febrero y el proceso termina el viernes. Junto a la administración pasada hemos tratado temas de actualidad y hablando de inclusión, también junto a Ari Tatiana, que ya ha empezado un proceso de empalme y conocimiento sobre todas las necesidades del municipio. Bueno, y si ha tenido usted comunicación cercana con la alcaldía municipal, con las autoridades competentes, precisamente para transferirle esas preocupaciones que usted me ha mencionado a la vez pasada en el tema de virtualidad, de educación, también de la posibilidad de que todos los menores puedan tener una educación de calidad y en casa. Sí, hemos tenido comunicación con el alcalde y con el presidente del consejo, Jesús Alberto Rueda. Hay un proyecto que se llama Un día con. Un día con el alcalde, un día con los secretarios, un día con los concejales, que nos va a permitir saber y profundizar un poco más de la labor que hacen ellos día a día. Pues María Camila, una vez más, muchas gracias por atender esta importante invitación. Estaremos muy atentos al desarrollo de esa posesión también y de los primeros días de administración suya. A ustedes, muchísimas gracias por estar pendientes de este importante proceso y resaltando la participación de todos los jóvenes del municipio.